hola amigas y amigos bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad estaremos creando un pendrive usb multi bootable para ello estaremos utilizando dos programas el rm pre usb y el ac2 book bien comencemos acá tengo ya la carpeta con los programas en la descripción del de este tutorial estarán los links de descarga vamos a ejecutar el primero vamos a abrirlo acá con este programa vamos a preparar el pendrive para que sea boteable los pasos de la instalación le decimos que no aquí y lo estaremos ejecutando como administrador yo tengo windows 10 64 bits así que abrirlo para que se despliegan las distintas opciones aquí tengo el pendrive que vamos a preparar vamos a seleccionar las siguientes casillas vamos a seleccionar esta no usar el prom estaremos seleccionando esta opción acá podemos formatear en tipo ntcf o fac32 yo lo voy a colocar ntcf para que puedan entrar los archivos de archivos iso vamos a seleccionar esta opción acá que lo reconozca como un disco duro vamos a darle clic a este botón acá y aquí va a comenzar el proceso aquí le va a salir esta ventana porque yo tengo windows 10 en windows 7 no aparece en esta ventana solamente le damos a cerrar aquí le damos un formato al disco y ya está listo acá posteriormente vamos a pasarle el menú de linux el 11 de junio vamos acá le decimos que si aquí vamos vamos a seleccionar que respetan como mbr que voy a decirle que si acá vamos a ver debe copiar este archivo acá posterior a que pulse el botón ahora voy a la paso vamos a cerrar acá ahora vamos a copiar el archivo que tengo acá el easy 2 book lo vamos a copiar vamos al pendrive que estamos preparando lo vamos a copiar acá está copiando este archivo lo vamos a descomprimir con winrar estaré dejando también el link de descarga del winrar lo vamos a extraer aquí va a tardar un poco le decimos sí a todo aquí es muy importante va a tardar un poco y vamos a cortar el vídeo aquí ya está culminando la la descompresión entonces vamos a borrar este archivo ya no lo necesitamos y ya lo descomprimimos cómo está organizada la carpeta tarda un poquito aquí la lectura ya podemos entrar acá vamos a ver cómo está organizada la carpeta acá vamos a colocar en las distintas carpetas las imágenes que tengamos aquí podemos colocar las distintas versiones de windows las iso son los archivos iso que hay que colocar en este pendrive yo voy a utilizar el programa acronis para esta prueba que es boteable yo voy a colocar la iso aquí en esta carpeta voy a buscar la iso de acronis este programa es muy bueno para copia de seguridad clonar discos hacer imágenes de las particiones y le damos aquí a secar nuevamente vamos a cortar el vídeo que no se me duerme bien amigos aquí ya está terminando de copiar yo voy a ahorita a reiniciar el computador para que observen cómo quedó el pendrive wiki boteable y vamos a ejecutar el acronis ya volvemos nuevamente bueno ya reinicio el computador voy a entrar aquí en el bios en esta el ingreso funciona como el suprimir en otros f2 f4 y bueno voy a proceder a a decirle que haga bug a través del pendrive voy a revisar los discos acá y le voy a decir que el primer disco duro el pendrive hp ahora le voy a decir que arranque con el disco duro o el pendrive que yo predetermine que ya lo tenemos ahora vamos a la opción de salir y salvar los cambios damos ok y aquí comienza nuevamente la carga aquí viene está cargando la interfaz posteriormente nos va a mostrar el el menú aquí están las distintas opciones las carpetas vamos a buscar la carpeta donde colocamos el iso como ya dije vamos a ejecutar el acronis aquí está el iso que copiamos en el pendrive esperamos que se ejecute aquí viene la carga del acronis este programa crony es muy muy bueno muy versátil y con él puedes hacer copias de seguridad generar imágenes del sistema operativo de las particiones posteriormente estaré creando o haciendo un nuevo vídeo explicando el funcionamiento de este muy buen programa vamos a seleccionar aquí varias opciones vamos a seleccionar la primera y vamos a cortar el tiempo nuevamente aquí ya vemos que cargó el programa y nos muestra las distintas opciones que tiene este software y con esto ya vemos que funciona nuestro aprendraje bien bien amigos amigos gracias por ver mi vídeo recuerda suscribirte a mi canal para que disfrutes de muchos más videos técnicos si tienes la posibilidad de contribuir con una donación vía paypal les estaré bastante agradecido abajo encontrarás el link chao chao